¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbie y Día y bienvenidos a un nuevo unboxing de dos amigos que nos faltaban de Monster Hunter Stories. Por fin ya tenemos al Ratian, perdón, al Rátalos con el chico, ahí está, One Eye Liolaebus and Raider Boy. Esto es lo que pone aquí. El chico con el Rátalos. Y como no, a Naviru. Naviru me encanta. A ver, es un gato al que le coges un poquito de manía porque es un poquito repelente. Pero a ver, es muy graciosete, es muy graciosete. Es muy mono. Bueno, pues vamos a abrirlos, ¿no? Para echar un vistacillo así de cerca. Vamos a empezar con este. Que como ya llevo unos días abriendo a mi voz, pues ya le voy recuperando aquí el puntillo. Bueno, no, he hablado demasiado rápido. He hablado demasiado rápido. ¡Ay, que no sale! ¡Socorro! Que se quedó aquí atascado. ¡Ahora! Que se quedó aquí atascado y no quería salir. ¡Uy! Que no pasa nada, no pasa nada porque son intercambiables. Mejor así. ¿Vale? Ahora lo enseñamos. Ahí está. Bueno. Pues aquí tenemos, ¿vale? Al otro... Bueno, al chico. Al rider chico. Tenemos a la rider chica... Por ahí arriba, en algún lugar. Justo... Ahí. Se ve un poquillo borrosillo. Porque claro, la cámara está hecha para enfocar al frente. Pero esta... Es ese de ahí. Lo bueno de estos, amigos, es que los riders son intercambiables. Y puedes quitar a uno y poner a otro. Por ejemplo, podemos quitar a la chica del barriot y ponerla aquí. Y este ponerla en el barriot. No... No hay problemilla con eso. ¡Uh! Están súper chulos. ¡Súper chulos! ¡Súper chulos! Tiene aquí... Ahí. La cicatricilla. En el ojo. Ahí. Y está muy bien. Mira, los detallitos del chico. Ahí lleva el cuchillito. Las pociones. No lleva mochilita. Le faltaba una mochilita. Pero bueno, que está muy chulo. Está muy chulo. Y como no. Una virus. Vamos allá. Golpe en el suelo. Ahí está. ¡Tarán! No sé por qué me recuerda a Animal Crossing. Supongo porque como... A ver. Es Naviru. O sea, no tiene más. El gato no tiene más. A no ser que le pongan alguna armadura o alguna ropita. El gato es así. Y las de Animal Crossing son así también. Muy sencillitas pero muy resultonas. En el kimono. Está bien el detallito de que le hayan puesto... A ver. Todos los apoyos al fin y al cabo son feotes. Pero al menos en esta ocasión se lo han puesto... Es como de silicona. Es semi... No es blandito, blandito pero tampoco rígido del todo. Es como una silicona dura, ¿no? Ahí. Y le han puesto... Supongo que para que el gatete se mantenga más estable y que no se despegue. Y para que tenga ahí el apoyo en la colilla. Está bien el detalle. Para que no se... No se... No se rompa. Bueno chicos, pues estos son los dos amigos que nos faltaron. El Monster Hunter de Stories. Ya los tenemos todos. Mira que chulis. Se piensa que en las gafas por aquí. Y mira, así. Uy, aquí. Uy, uy, uy. Y que casi parece que me esté radurgando la nariz. Y así parece que me esté metiendo Lala en el ojo. No mola. ¿Vale? Ahí están los dos. Nuestros pequeñines para la colección. Son súper chulos. De hecho, yo sigo pensando hasta la fecha de hoy. Estos son los mejores amigos que hay. Para mi gusto son los mejores amigos. Los que más currados están. Los que más detalles tienen. Los que más grandes son. Porque son enormes. Están geniales, geniales, geniales. Y eso que los del Zelda están muy bien. Pero estos son los nuevos del Zelda. Los de los guardianes. Uy, uy, uy. Pero en la versión que es igual. Hemos visto el de Bowser vestido de novio. Espectacular. Espectacular. Es impresionante. Tiene un montón de texturas. Uf. Increíble. Qué ganasas de tenerlo por fin en casa. Los tienen ahí puestos en una vitrina. Ahí que se nos cae a babilla a todos al verlos. Pues nada, chicos. Ya está. El unboxing y ya está. Eso era todo lo demás. Son comentarios aparte mío de opiniones. Como siempre. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Ha sido algo cortito. Pero es que los teníamos aquí. Tenía ganas de enseñarlos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Espera que ahora tengo que encontrar el botón. Aquí. Adiós.